Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Black Ops 2 duelo por equipos en Nooktown. ¿A qué juego? Sniper, sí. Venga, me la puedo estar jugando mucho, Madre mía. Me da miedo que yo con el francotirador soy un manco. Uy. ¿Quién coño me ha matado? Ah, ellos también tienen un francotirador, eh. A ver. ¿Dónde estás? Toma. Ese no le doy, tío. Joder, macho. Le doy, pero si le doy. Aparece. Toma. Uy, ellos tienen dos francotiradores. Madre mía. Venga, somar. Toma. Pero este no lo he matado, tío. Me han tirado a la vez. Te hay tirado como un cerdo. Uy, en toda cabeza. Me están esperando todo el rato ya. ¿No? Ahora no hay nadie. Sí. Hay uno. Joder, con ese franco no vale, tío. Tiene el franco de pa, 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 pa. Toma. Hombre, para que vuelvas. Yo cada vez que salgo, intento llevarme uno por delante. Uh. No, por aquí no puedo. Uy, uy, uy. Voy a intentar salir un poco. ¿Hay alguien? No. ¿Aquí? Tampoco. Uy, qué suelto. Vamos, vamos, vamos. Por aquí. Este lo cojo yo. Venga, fuera. Oh, no. Me han matado. Jajaja. Venga, asoma. No, 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 no. UAU, enemigo encima. Mierda. Ahí hay alguien. Españado. Jajaja. Soy un manco, tío. Toma, hombre. Uh, cambio de respawn. Uh, le doy in market. Toma. Ah, casi. Estamos perdiendo, tío, pero me da igual. Esta partida mola. Pero ¿este dónde va? Han matado ahí a unos pocos, eh. Mira este, mira este, mira este. Toma. Le he dado dos. Para el coche. Toma. Venga, venga, venga. Eso es una persona, ¿no? Uy, si me hago el colateral. Madre mía, si me hago el colateral, ver cómo me quedo. He dado uno. Joder. Estoy campeando como una perra, tío. Como una perrilla. Uh. Dios. Esto ya se va a acabar. Esa para mí. ¡Ah, no! No ha explotado. Madre mía. 11, 12, qué mal. Pero es que era franco, eh. Era franco. Ha estado muy guay. Pin, 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 pin. Muerto. Jajaja. Bueno, gente, espero que os haya gustado la partidita, franco. Dale like favoritos para más. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Música Música